La serie animada infantil South Park estrenó su temporada número 22 y en su segundo capítulo, Llamado el niño y el sacerdote, generó una serie de polémicas en Estados Unidos. En este, la producción hace una crítica abierta a la Iglesia Católica y las denuncias por abuso infantil generadas en los últimos años. La Iglesia está llena de pederastas. El episodio también muestra cómo los pobladores de la ciudad constantemente hacen burla del sacerdote durante las misas que él ofrece, realizando comentarios sobre las delicadas denuncias de abusos contra niños que han recaído sobre algunos integrantes del clero. La situación hace que Bater se moleste con los adultos e inicie una campaña de defensa de Maxi, la cual hace que recaigan más sospechas sobre ambos. Dentro del capítulo se deja claro que Maxi no tiene intención de hacer daño al pequeño, sin embargo, las autoridades de la Iglesia envían un grupo de obispos llamado como el equipo de limpieza, con el cual intentarán remediar la situación. Finalmente, el párroco decide matar a los integrantes de la entidad luego que le ofrecieran destinarlo a una iglesia en una isla lejana. En ese momento, ellos pensaban que Maxi se había abusado de Bater si le dieron una solución elegante. Cabe señalar que el episodio generó una serie de críticas desde la Liga Católica, cuyo líder, Bill Donoghue, expresó que los creadores de South Park eran unos cobardes, ya que, no se atrevían a contar la verdad. El episodio de South Park del 3 de octubre muestra a los sacerdotes abusadores como pedófilos. Eso no es real, casi todos los abusadores, ocho de cada diez, han sido homosexuales. Así que la corrección de Bater haber mostrado a las víctimas como adolescentes concluyeron. Etiquetes de esta nota.